Bueno, hoy en la Tarima tenemos un invitado muy especial, José Antonio Dávila, sobalite del Ecuador. Tenemos un cantante importado. Oigan esta belleza de voz. Soy un paisano serio, soy gente del remanso, Valerio, que es donde el cielo remonta, el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sí, el agua mansa, su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo en las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escala del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy padeando en las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no los abandones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias. 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 Gracias.